... Pudimos fijar la fecha del 28 de julio para poder hacer este festival solidario y como siempre con la participación y el agradecimiento desinteresado del Intendente de Palpalá que nos brinda las instalaciones y costo cero para el hospital en lo que es la organización del evento. Así que esperamos la presencia de toda la gente para poder mejorar este sector del hospital y siempre muy agradecido a la comunidad de Palpalá. Invitarlo al palpaleño, al palpaleño y al vecino de otras ciudades, pero puntualmente al palpaleño. Entienda que es una noche solidaria, el día sábado 28 tiene una gran oportunidad de venir a disfrutar acá de buena música, de disfrutar de compartir con lo que es el folclore local, de compartir con la familia, es una gran oportunidad, pero también la oportunidad de ayudar a nuestro hospital, al hospital Gonzalo Gallardo que tanto queremos y que queremos verlo mejor. Estamos muy contentos de poder ayudar realmente y que la música sea el vehículo para poder colaborar no solamente con el hospital, sino con la gente que va todos los días ahí. Así que es una ayuda grande y quiero agradecer a todos los que colaboraron. Aportemos entre todos, colaboremos entre todos y hagamos que la ciudad crezca, que las instituciones crezcan y que sea mejor para todos. Yo les recuerdo el día 28 de julio, las entradas van a estar a venta en el cine, en la Casa de la Cultura, en la sede del Ballet de América que es en la calle Mirabal, también va a estar en el hospital, ahí se pueden comprar anticipadamente y la noche del evento también aquí directamente, el valor de la entrada es un bono de contribución de 150, creo que es bastante accesible, que todas las familias pueden poder colaborar y bueno, ojalá que todos puedan disfrutar y que entre todos hagamos crecer a nuestro hospital.